El lunes 16 de abril es la audiencia pública de la Ley Lleras, y desde Carisma tenemos tres propuestas. 1. Participación. Creemos que además de la audiencia pública deben realizarse mesas de trabajo públicas y abiertas, que reúnan a los diferentes sectores interesados para discutir una lista mínima de puntos que requiere una reforma al derecho de autor. 2. Inclusión. Esta discusión requiere la participación de bibliotecas, archivos, personas con discapacidad, universidades, sociedades de gestión colectiva, emprendedores digitales, comunidades de usuarios de Internet, artistas y autores, titulares, gremios, investigadores y museos. 3. Balanza. Entendemos que el TLC incluye obligaciones que ya fueron negociadas por Colombia, e incluso si no estamos de acuerdo con algunas de ellas, como la ampliación del plazo de protección. No buscamos que se hagan cambios a esas obligaciones. Lo que pedimos es que no se vaya más allá de lo que pide el TLC y que se busque el balance introduciendo flexibilidades que beneficien a la sociedad. ¿Y la ñapa? ¿Por qué se llama Ley Lleras? 1, 2, 3 y mi ñapa. ¿Por qué se llama Ley Lleras? Históricamente, Ley Lleras se llamó al primer proyecto de ley de reforma al derecho de autor para cumplir con obligaciones de TLC. La razón del Lleras es porque en ese momento el ministro del Interior y de Justicia era Vargas Lleras y fue quien presentó e impulsó las dos primeras versiones de este proyecto. Si las cosas se hacen bien, la ley Lleras puede ser buena.